Bienvenidos a Troxy Trailers y vámonos para adelante amigos vamos a tomar el control de este camión es un camión Freiliner Argosy 6x6 Así es amigos por si se nos llegara a complicar también tenemos el apoyo del eje delantero como tracción Y donde diablos nos encontramos pues ya vieron la miniatura amigos estamos al interior de un Antonov 124 Vamos a encender el motor de este camión porque ya tenemos que tomar el rumbo para llegar a nuestro destino Encendido, Caterpillar C15, 500 caballos de fuerza Eso es ¿Lo quieren ver verde? Miren vamos a dejar ahí las luces, luces encendidas Y vámonos amigos vamos a bajar esta carga, quitamos freno y ahora si a bajar lentamente Con cuidado, con cuidado Hay que cargarnos un poquito más hacia la derecha Ahora vamos a sacar la cámara, parenme para que ustedes alcancen a ver si vamos bien amigos o nos vamos a meter en algún problema aquí Yo espero que no, hay que ir con mucho cuidado, con cuidado, con cuidado Eso es Vamos perfecto, perfecto, vamos bien, vamos bien Eso es, con mucha calma, mucha calma, demasiada calma Vamos bien amigos, vamos bien Eje delantero, toca piso, eso es Segundo eje, tercer eje, ya tenemos tres Ahora hace falta bajar lo que es la rampa Que baje también ya la plataforma Y baja la plataforma, ya también la tenemos en contacto con el piso amigos Hemos dejado el interior de ese Antonov 124 Y pues vámonos amigos, hay que tomar ya rumbo en donde estamos A ver, vamos a checar donde andamos Miren aquí, en lo que se abre la reja, yo les digo en donde diablos andamos Creo que de aquí es, esta reja se tiene que abrir, si es esta o no Esperemos que si sea, porque ya vengo directo a ella Si, si es, miren Les voy a mostrar en donde andamos Hoy estamos en Nuevo México, en Albuquerque Y vamos hacia Tucumcari Ah, que nombres amigos, Tucumcari Tucumcari, Tucumcari Ok, ok, hay que aprendernoslo 360 kilómetros por avanzar Así es que, vámonos amigos Vámonos, vámonos, vámonos Se siente pesado ¿Cuánto es lo que llevamos de peso? Vamos a checar el peso 42 toneladas Wow, vamos pesaditos eh Aquí va a ser vuelta para la izquierda ¿Viene alguien de aquel lado? No, no viene nadie de aquel lado No me está tapando el retrovisor No, y de este lado, de este lado no viene nadie Viene un autobús, pero viene lejos Entonces nos vamos a meter Venga, venga, con cuidado ¿Cómo va esta parte? Wow, la plataforma es bastante larga Entonces vamos a tener que tomar precauciones adicionales A ver qué tal suena el freno de motor Ajale, suena bien, suena bien Me agrada Aquí la vuelta va a ser hacia la izquierda Viene, sí, viene un camión, viene un camión Que pase, que pase el Volvo Hay que esperar que pase el Volvo Y de este lado no tenemos nada Ya, que pase el Volvo Y atrás de ese auto Vámonos, 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 vámonos ¿Alcanzamos a pasar? Sí, alcanzamos A poner a trabajar esos 500 caballos de fuerza Ah, que bien se siente el camión Vámonos para la derecha Uy, ya se puso en rojo No, no, no Yo quería ya aventármelo de una vez Pero no se pudo, amigos No se pudo Ni modo Entonces vamos a esperar a que se ponga en verde Y mientras les enseño el camión por fuera Chequen nada más esos motores de avión que llevamos Bastante grandes Y en la parte trasera de lo que es el remolque Que hoy toca transportar Llevamos cuatro ejes, eh Cuatro ejes Esto quiere decir que está pesado Y claro que se siente el peso Es más, hasta lo voy a despegar en low Low, 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 low Ahí está Vamos a despegarlo en low, low Venga Eso Suficiente Perfecto, amigos Pasamos bien esa curva Yo pensé por un momento Que no me había abierto lo suficiente Pero no Ahora vuelta para la derecha Hay que incorporarnos a la autopista Ahora sí Bien abiertos Bien abiertos Eso es Atrás ¿Cómo vamos? Atrás Vamos bien Perfecto, amigos Subimos 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 Claro que sí subimos Vamos en tres hortensia Tres alta Venga, venga, venga Sube, sube, sube Sube, sube, sube Claro que sí subimos, amigos Aquí vamos a desarrollar las velocidades Escuchemos la máquina Ya nos están rebasando por la derecha Vean Es bien peligroso rebasar por la derecha Todavía tienen un carril acá a la izquierda Me deberían estar pasando por la izquierda Bueno, yo me voy a cambiar de carril Vamos a cambiarnos para allá Al de baja Ahí está Ya no hay pretextos para estos, amigos Si quieren rebasar, si quieren rebasar, que me rebasen por la izquierda Más velocidad Quizá más adelante este carril va a terminar Este carril se acaba Y vamos a verlo por fuera, por fuera, por fuera Como luce, como luce, como luce, como luce este camión, amigos Escuchemos el motor Madre mía, ya me voy a poner esta imagen Madre mía, ya me le cerré a aquel Miren, aquí tenemos que salir hacia la derecha Miren, aquí tenemos que salir hacia la derecha Entonces Es aquí Sí, salida Ok Perfecto, perfecto Y es por aquí Sí, es hacia este lado Salida Simulator Chiquen el GPS Es una enredadera aquí Con todas las salidas Las desviaciones Pero sí, estamos tomando la adecuada Efecto Totis No, tiene peralte Esta curva tiene un poco de peralte Entonces No nos preocupamos tanto Vámonos Eso es Perfecto, ya Vamos a meterle No, todavía no Yo pienso que vamos a ir como Buscamos el límite de velocidad A pesar de La carga que llevamos Pesada Vean A carajo Llevamos también un tren de aterrizaje Ya lo vieron A ver, déjenme checar nada más Que no haya Ninguna sorpresa al frente Y vamos a ver Lo que llevamos de carga Porque yo nada más había visualizado Los dos motores de avión Pero creo que también llevamos Unos trenes de aterrizaje Ahorita lo checamos Espérense Vamos a ver una recta más larga Denme chance nada más Y ahorita lo checamos ¿Qué les parece? Espérenme, espérenme, espérenme Sí, una recta más larga Aquí estamos como en curva Entonces aquí no me gusta Mandar la imagen hacia atrás Vamos a cambiar de velocidad A relajar la máquina A relajar el motor 8 Luisa Y todavía nos queda una 8 Hortensia Y ya serían todas las velocidades Amigos Ya le clavamos todas las velocidades A esta caja Eton Fuller De 18 velocidades ¿Es de frente? Sí Es que esto A lo lejos Se veía como una barrera Pero no Nada más era cuestión De que cambiaba La superficie del camino A ver Ahora sí Vamos a checar amigos Miren En la parte trasera Ahí se ve como un tren De aterrizaje ¿Ya vieron? Me alcanzan a ver Ahí está Y en la parte del medio Ahí está otra vez Sí, también llevamos Tren de aterrizaje Yo pensé que nada más Llevamos los motores Pero no Ya visualizamos varios Wow O sea que sí llevamos Más equipo adicional Con cuidado Vamos a una buena velocidad Que es a la velocidad Que tenemos que ir Para descontar Un buen de kilómetros Porque el recorrido Es largo amigos Un recorrido Que estamos haciendo En este día festivo 12 de diciembre amigos Yo pienso que es uno De los días más festivos En México Venga 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 Sube la velocidad Es día de la Virgen De Guadalupe Para los extranjeros Pues es La Virgen Que tiene más devoción Aquí en México Madre mía Ahí te va el efecto Totis No, no, no Tranquilos Tranquilos Es que de repente Si se vio fea Esa curva Pero no No está tanto Se reducen los carriles Ok Déjenme paso al de alta Ahí está Colega Ya métese para acá Madre mía No, no, no De aquel lado No venía nadie Ok Wow Que susto Me puso este camión De volteo No puede ser No puede ser Eres un peligro Al volante Amigo Si fijaron Cómo se metió Al de alta No, no, no Bastante peligro Ahorita nos vamos A meter al otro carril Pero Vamos a ver Yo pienso que va a dar Chance este Gracias Sí, ya vamos A meternos Ya Y este amigo ¿Qué va a hacer? Órale Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar No me deja pasar Amigos No me deja pasar Ya métete a la derecha Ya métete Ya rebasaste Amigo Ya rebasaste Ya Qué fregados Haces en este carril Vámonos Al otro carril Órale Ya me quedé Es su vida Es su vida Ya nos quedamos Amigos Estos 500 caballos De fuerza Que traigo De la máquina Caterpillar C15 No son suficientes Y miren Hasta el camión Que va adelante Se quedó El volteo También Como que se quedó Un poco Híjole Si ya me voy A ir atrás Del de FedEx Para hacer Convoy ¿Verdad? No, acá ya traigo Una camioneta Ya No hay vuelta de hoja A meterle velocidad Ya me rebasó Con una gran facilidad Pero es que El de volteo No se quita El de volteo Se tiene que quitar Porque ahorita Yo voy a rebasar Se va a meter La camioneta Casi estoy seguro Que se va a meter La camioneta Ay, ay, ay Esto ya no me está gustando Camión de volteo El camión de volteo Es un estormo Vean Ya ahorita Ya vengo A una buena velocidad Vamos a frenarnos Aquí ya se están frenando Qué bien suena Ese freno de motor Suena bastante bien Ahí te voy Vámonos Ya pasamos De aquel lado Uy, uy Es que esto No se tiene que hacer Pero ahorita Le voy a aventar El camión Al de la derecha Ustedes que son Bien agresivos Amigos Que dicen Aviéntale el camión Y todo Aviéntaselo Vean, vean Lo voy a hacer Que se detenga Vean, vean, vean Madre mía Tómala Casi choco de frente Pero wow, wow, wow Qué reflejos Qué reflejos Qué reflejos Tiene el espejo Wow Checaron eso Checaron eso Y no chocamos Alcanzamos a librar Esa trayectoria De choque Que ya traíamos El de adelante Se frenó Alcancé a salir Hacia la izquierda Rebase al del volteo Y vaya Ya por lo menos Salimos de esa situación Efecto totis No, cómo creen Santa Rosa Una milla Ya vamos a llegar A otra población Y cuánto nos hace falta Para llegar a nuestro destino 122 kilómetros Todavía Todavía estamos retirados Qué susto Nos llevamos ahí Ahí está Encendimos Las luces Y las vamos a llevar Encendidas Vamos a reducir Velocidad Amigos Porque esta curva Está de cuidado Alcanzamos a meternos Ahí está ya Vámonos por el otro Perfecto amigos Vamos bien Vamos bien Más velocidad Estamos yendo duro Y ya nos hemos salvado De dos Ya le vamos a reducir A la riesga Que traemos En el trayecto Porque ya nos hemos salvado De dos impactos El del camión de volteo Ese sí La verdad fue Fue una suerte Muy grande Que no hayamos impactado Con el vehículo Que teníamos adelante Porque se frenó Ustedes vieron Cómo se frenó Me tuve que salir Hacia la izquierda Porque hay un accidente Ahora sí Te frenas O te frenas No me voy a alcanzar A frenar Disculpen ustedes Pero ahorita Ahora sí Bien frenado Hasta acá me frené Amigos No importa El chiste Es no chocar Es que venía A preguntarle A la policía Oiga Policía ¿Para dónde queda Ese destino Al que voy Que tiene un nombre raro Queda para allá Ah ok Gracias Vámonos amigos Sirve que les enseño La reversa Miren También trae reversa Tiene también El sonido Nos salvamos Es que venía Bien acelerado Si hubiese venido A 90 kilómetros 95 Lo freno Lo freno fácilmente Pero ya vieron A qué velocidad Veníamos O sea Simple y sencillamente Era muy difícil Pararlo Ahora sí Vamos a meternos Déjenme pasar Low 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 Miren Ahí va el de Volteo Me lo voy a meter Volvo Déjame pasar No Pásale 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 Volvo Pásale Pásale Yo ya no paso Atrás de ti voy yo Atrás del Volvo Nos vamos a meter Gracias 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 Esta camioneta También nos va a dar el paso Uy 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 No se frenó Mi amiga Mi amiga Ay ¿Por qué? Bueno Ya vámonos de reversa Vamos a dejarlo pasar Pues que no ves Que ya estoy adentro Tú pegaste Te viniste a impactar Entonces tú pagas Órale ya Pásale Adiós Bye No está viendo Ahí va otro Ahí va otro A ver Déjalo que se vaya Pásale amigo Del Volvo Y Aquí Atrás del Volvo Vámonos Ya No 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 se puede amigos Voy a tirar unos conos Seguramente A ver Espérame No seguramente ¿Cómo que vamos a tirar conos? No No Conos No Ahí está Ya Vamos bien No No voy a tirar conos Vean Estén bien alejados Porque la Ya Vámonos 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 ¡Órale! ¡No entró! ¡No entró! ¿Quién la trae? ¿Quién me escondió esa velocidad? Ya, ya la tenemos bien ¡Oh! ¡Ya! Ya salimos de ese problema Y vean, ya van tres problemas que nos metemos Y de los tres hemos salido muy bien librados Esta suerte nos va a acompañar hasta el final O en algún momento nos va a abandonar Vamos a ver Si ya superó y que... ¡Órale! Ya te vas equivocando con las velocidades ¡Venga! ¡Sube! No, vamos a bajarle una Ahí está, bajamos Y se nos viene ya la noche, ¿eh? Vean, ya son las 6.34 de la tarde Sube, 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 sube Pero ya estamos más cercanos de llegar a nuestro destino 50 kilómetros para llegar y entregar esas turbinas ya, esos motores de avión Es que el ascenso está pesado Ya, métete, compadre Métete, colega Métete, métete, métete Que te voy a rebasar ahora yo ¡Tukumkari! No se mete, vean Y yo ya voy a pasar a ir un poco más rápido que él Ya lo vamos a controlar, amigos Porque ya más adelante me tengo que salir ¿Ya vieron? Hay que salirnos hacia la derecha No se mete, no se mete Salimos de este lado No, hay mucho tráfico, vean Ya todos los que están saliendo del trabajo Venga, venga, venga Muévete, 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 muévete Atrás de ese Vamos a aventarnos, vamos a aventarnos Me voy a aventar el primer carril ya Si no, ¿cuándo vamos a pasar? Me aviento el primer carril Tú detente Ya se detiene el otro Gracias Y de este lado alcanzamos a pasar Si no viene nadie Vámonos, amigos Pasamos Pasamos Si Subiendo otro ascenso ligero Para llegar ya A la ciudad Tucumcari Descubierta Alcanzamos a pasar Alcanzamos a pasar Está en verde Está en verde No, cuando lleguemos Ya va a estar en rojo Van a ver Chequen, 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 chequen Ya ven Por eso ni le aceleré ya Ahora sí que ya ni me presioné En acelerarle ya Ya sé que no iba a alcanzar a llegar Frenate Si no, ahorita nos van a Infraccionar Una infracción más Vean En el límite Ahí está La raya que damos Un poquito más adelante Infracción Hicieron falta las torretas No sé si se las puedo poner A este camión ¿A cuánto estamos? Veinte kilómetros ya De llegar a nuestro destino Lo voy a despegar en low low Más fácil Vámonos Vámonos Ahí está Vámonos 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 Ponte en verde, ponte en verde No, cual verde, nada Hay que detenernos y ahora esperar a que se ponga en verde Este tiene varios, ya se pone en verde Pero la flechita, ahí está Se pone en verde la flecha, después se pone en verde Aquella flecha, la de aquel lado, supongo La que está de aquel lado, se debe de poner en verde aquella Ah, no hay flecha Y después sigo yo Ah no, ya, ya sigo yo Entonces me equivoqué Vámonos, vámonos, vámonos Uy, uy, mal cambio, mal cambio Ahí está, le tumbamos dos Pensé que sí iba a levantar esa velocidad Pero no, ya me quedé corto Ni modo Ya casi llegamos a nuestro destino Vuelta para la derecha Y aquí no se ve tanto tráfico Pero de todas maneras vamos a poner precaución ¿De aquel lado pasamos? Sí, pasamos Vámonos No voy a detener tanto Vámonos Ahí está, alcanzamos a pasar bien Como de que no hay tráfico Vean, sí hay tráfico Hay que poner atención Vuelta para la derecha ¿De aquel lado no se ve nadie? No se ve nadie Vámonos Atrás como vamos Perfecto, miren Ay, sí me subí un poquito a la banqueta Ahí está Para este lado está la empresa Ya, ya llegamos amigos Ya llegamos Seis kilómetros Y llegamos a la empresa Aquí está de frente A ver cómo está la entrega Vamos a checar si no está muy difícil Pues donde la pongan Ahí la entregamos Donde pongan la entrega Ahí le damos Ah carajo ¿Es la difícil? A ver déjenme ver Creo que sí es la difícil La que lo tengo que meter todo reversa No, no, no Sí, sí, sí No, no, no Sí, sí, sí A ver, vamos a ver con la cámara cero Amigos Vamos a checar con la cámara cero Porque creo que es la entrega difícil A ver Checamos con cámara cero Hagan de cuenta que nos bajamos Y dijimos A ver Vamos a checar cómo está esta entrega Es acá, miren Tómala Tómala, tómala Tenemos que entrar de reversa Entonces lo voy a meter de reversa Desde acá Me voy a ir para acá Así Y de aquí pum De reversa Ya Que no se piense más Va a estar difícil amigos Porque está grande el trailer Está largo el remolque Entonces Va a ser una cuestión ahí Media difícil Más No imposible Pero difícil Venga Venga Se para acá Ahí está Le pasamos cerquita A las cajas de Walmart Y ahora sí A ver Venga 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 Nosotros podemos Vamos a sacar el Fua Ya Vamos para atrás A quebrarlo A quebrarlo A quebrarlo ¡Gracias! Tómalo, tenemos acá, tenemos acá, pues ¿Quién va manejando, no? Como diría, como diría un amigo, pues ¿Quién va manejando? Vámonos para atrás otra vez Saltar la entrega, no, ¿cuál saltar? Es que no quiero entrar tan agresivo ahí en la esquina, quiero ir metiendo todo, cuadrándolo todo, para que se haga más fácil Ahí está, la ventaja que tenemos es que el camión es un chato y el chasis no está tan largo, es una gran ventaja Y vamos a ver si esa gran ventaja la logramos capitalizar ahorita Ya, primero, esto va a ser en varias fases, ahí está, ya lo tenemos amigos Ahora vamos para adelante y tenemos que pasarle muy cerquita Ven acá Eso es Tenemos que pasar muy cerca de esos tanques que tenemos a la izquierda, esos tanques grandes Ahorita tenemos que pasar los ejes del remolque, bien pegaditos, pegaditos, pegaditos ahí Y quebrarlo todo, pum Todo se complica porque tenemos barreras a la izquierda A la derecha, todo está complicado Pero está mejor porque así nos ponen un buen reto Eso es, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir Hay que pasar pegadito, hay que pasar pegadito, pegadito, pegadito Ahí está, pegadito, pegadito Ya pasamos Ahora sí, quiébralo todo Todo, 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 como si no hubiese un mañana Vamos a checar del otro lado, parense Porque creo que ya nos quedamos cortos acá No, vamos bien, miren Vamos perfecto A ver Órale, hay que meterle una velocidad, ¿verdad? Sería buena idea meterle el reversa Sería una buena idea meterle velocidad, amigos Vamos bien, vamos bien, vamos bien Ahí está Ya lo tenemos Y vean, tenemos por acá Ahí esa pestaña Esa pestaña nos está estorbando Pero ya la libramos Ahí está, ponte verde, ponte verde, ponte verde Ya se puso verde, amigos Nada más vamos a moverlo un poquito por adelante Y ya lo entregamos Ya Un poquito para adelante Y un poquito para atrás Y nos vamos Ponte verde Ahí está Ya, con eso Suficiente, amigos Suficiente ¡Oh! Esa pestaña es la que les digo que me está estorbando Vean, esta Esta Afortunadamente no alcanzamos a pegar ahí Y pues vamos a entregar, amigos Bajamos ya los patines Y checamos si esta entrega es de 10 ¡Claro que sí! ¡Excelente, amigos! Miren No tuvimos ningún percance No tuvimos ninguna penalización por daño Esto quiere decir que hemos hecho Un buen trabajo ¡Vaya! La verdad es que fuimos muy, muy afortunados en traer esta configuración de camión En traer el Freiliner Argos Sí, porque tiene un chasis más reducido Esa fue la suerte con la que contamos el día de hoy Porque si nos hubiésemos traído Uno ¿Qué será? Un W900 O un camión BNL No lo hubiéramos hecho Tan fácil Porque el largo del chasis es mayor ¡Vaya! ¿Vean? Un chasis compacto Como si fuese un europeo Más fácil maniobrarlo Pues bueno, amigos Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!